Va pa Juárez. Oye, vámonos entonces ahora con esta información. Resulta que los ratings de la semana pasada, pues arrojan varias cosas interesantes en cuestión de espectáculos. El programa Ventaneando tiene en este momento un problemita, que es el rating. No, no, pues eso no es un problemita. Es un problemón, dices tú. Y tienen otro problemita, Jesús, que además de tener. Daniel Bisoño. No, también que ahorita vamos a hablar de Bisoño, pero además de eso, su otro problemita se llama de primera mano. Ok, bueno. 500 y cachito para Ventaneando. Ok, ok. 500 y cachito. Cuando antes manejaba 700, 800 mil, hoy llegó a manejar más de un millón. Estoy hablando de los últimos años. Y Gustavo Adolfo Infante con de primera mano, el jueves, consiguieron casi 400 mil. Pues ahí va. O sea, se están acercando la competencia cada vez. O sea, la distancia entre uno y otro cada vez es menor. Ventaneando ya ha tenido 400 y cachito, eh. Ha tenido programas de 300 y cachito también en los últimos meses. Es decir, están a dos segundos de que se dan la vuelta. Vuelve Bisoño a cometer un error. Y adiós Ventaneando como líder de espectáculos. Es que los tiempos cambian, los tiempos cambian, las preferencias también cambian y la gente la riega y también pierden credibilidad, ¿no? Como en el caso de Ventaneando. Sabes que a mí, en el caso de primera mano, me parece que la química entre los tres que están en este momento se nota. Está bien. Mónica Noguera es, es, siempre me ha parecido una mujer guapérrima, pero además como muy dama, ¿no? Muy dama, muy, muy bien. Y la otra chica, eh, Addis, Addis Tuñón. Me parece que tiene un, un olfato, pero ¿sabes qué le noto también? Tiene hambre. Y eso es importante. O sea, tiene esas ganas de triunfo de... Fue la que sacó lo de Leti Calderón, ¿no? Ajá. Tiene estas ganas de, me voy a quedar aquí porque este es mi lugar y ya llegué. Y eso me gusta de, de ella. Entonces creo que todo eso, compitiendo con un programa en el que algunos de los que ya están sentados tienen flojera y dicen, yo les estoy haciendo el favor por venir para acá, me parece que ahí está, ¿no? El, el asunto. Ahora, Daniel Bistoño, nada más lo perdona a Pati Chapoy y ya se confía. Ya la volvió a cajear. Antes de entrar al programa, eh, me estaban mandando unas capturas de lo que anda haciendo en Twitter. Ya ves que está el tema este de la apertura de teatros en México, que muchos productores de teatro están reclamando como si hay restaurantes o como esto y no hay teatros abiertos porque se están quedando sin comer muchísimas familias, miles de familias. Y entonces Alejandro Guau, que es socio de Daniel, escribe un mensaje. Daniel lo apoya, pero entonces muchos le reclamaron, le dijeron, eres poco consciente, eres esto, tatata, ya saben. Pues obviamente la diversidad de opinión a la que nos enfrentamos todos los días. Y pues Daniel que empieza a responder así de que tú no eres Belinda, le decía tú no eres Belinda ni que no sé qué y tú cállate porque seguramente de tu vida no has hecho nada. Así le empezó a contestar a la gente. O sea, volvió ese Daniel Bisoño agresivo en redes sociales que vuelve a ser, siento yo, un poco clasista. Este mensaje que publicó, ¿se acuerdan? Cuando hasta se llevó entre las patas al presidente. O sea, siento que Daniel vuelve a tener estos comentarios desafortunados porque se vuelve a confiar que es intocable. Pero Daniel, Daniel, ya viste que no eres intocable, que Pati Chapoy... Viene el castigo de un mes, ¿no? Oye, no, más de un mes, ¿no? Bueno. Según yo, más de un mes sin gozo de sueldo. Pero además, Pati Chapoy no te defendió. Pero además, la opinión pública ha cambiado mucho su opinión hacia ti. Ubícate, Daniel. Bueno. Manny Aguilera, Super Chat, 129 pesos. Te dice hola, mis amores, feliz inicio de mes y de semana. Los quiero, yo le voy a Flor Rubio. Ok, no, a ninguno. Origel también me cae mal, besitos. Gracias, Manny. O sea, te cae mal la Flor Rubio y te cae mal Origel. ¿Qué tal? Por cierto, a ver, en esto, porque ya estoy viendo, Team Gustavo, Team de primera mano, Team Pentaneando, Team Pati Chapoy. Al terminar el programa, les ponemos encuesta. Y ustedes deciden cuál es el programa que prefieren. Y ahí sí, todos los votos cuentan. Órale, y agarra con voto por voto, ¿no? Y voy a poner la opción de ninguno, para que luego no me avienten. Que te reclaman.